En realidad estamos acompañando un emprendimiento que es de los maestros de educación musical de la zona que ya están llevando prácticamente 11 años, 11, 12 años, recién hablábamos con los chicos y que bueno, como tal, y hay que sostenerlo en el tiempo, ellos lo van renovando año a año con nuevas propuestas no solamente en lo que hace a las canciones, sino en la forma y en los agrupamientos y en este año, bueno, si bien la idea siempre surge de ello y de también compartirla con los niños lo bueno es los vínculos que los docentes hacen con los niños en estas áreas artísticas y cómo desprenden de ellos algunas ideas, como la de tener un campamento, por ejemplo si bien el campamento no se hizo con la expectativa que tienen los chicos de pasar una noche juntos sí, lo pudimos trabajar interdisciplinarmente con educación física para lo cual trabajaron en conjunto con los docentes de educación física del 644 y bueno, contamos con el apoyo del sindicato Atirra que facilitó su territorio y su camping y bueno, entonces lo que se hizo este año en esta preparatoria para el 18 de octubre es un camping musical, por decirlo así, algo innovador que queríamos probar hace un tiempo esto ya lo venimos también desde la gestión promoviendo que la política educativa apunta a esto ampliar los campos de los saberes que no estén atados a los compartimentos estancos sino que se trabaje de la interdisciplinariedad entonces sabemos bien que educación física y música siempre si bien se complementaron hay contenidos que se atraviesan perfectamente y se pueden abordar desde lo lúdico, desde el juego que bueno, que todo esto le interesa a los niños de sobremanera, no a las infancias y bueno, entonces lo que estamos haciendo es esos ajustes acompañando, mirando, si necesitan algo más de lo que uno pueda hacer desde la gestión y bueno, y están realmente preparando un show que no se lo puede perder la familia de San Carlos ni de la zona estamos compartiendo esto con, no sé, el número exacto de escuelas sí sé que son 175 niños desde San Jerónimo del Sauce hasta GESLE, hasta Loma Alta incluido y qué importante que áreas que hace un tiempo atrás eran como bueno las áreas tal vez que los chicos menos participación tenían o estas áreas que se hacían extraescolares para el chico que realmente le interesaba oigan en estos espacios en donde tal vez no todos sean músicos no todos les guste la música pero que tengan esa experiencia de haber participado en un coro o en este tipo de eventos bueno, justamente la idea es esa, ¿no? en lo que concierne justamente a la calidad educativa hay un inconsciente colectivo que llevaba siempre los campos artísticos a un segundo grado al ser el área de música aquella que, digamos, era la que preparaba los actos la que estaba para el servicio de las otras áreas bueno, un poco hay un cierto mito sobre eso porque no es así lo que justamente en la política, en el cambio de paradigma la política educativa actual apunta justamente a eso a que las áreas artísticas son campos de saberes sobre todo la música también es una ciencia por eso está dentro del campo también de las encuentros de ciencia y tecnología de las ferias de ciencia y tecnología hay muchas presentaciones de investigaciones que parten desde la música como una ciencia que aporta a la salud y a otros campos no solamente a la parte artística sino a otros campos de la tecnología o de la ciencia en sí mismo, valga la redundancia y bueno, estamos viendo acá, por ejemplo, lo estamos sintiendo de fondo como también a partir de la artística puede ser un disparador para interdisciplinar justamente otros saberes a eso apuntamos, a eso apunta la nueva ley de educación provincial que está fresquita, ¿no? y justamente a contribuir a que haga un cambio paradigmático en cuanto a la educación o sea, digamos que tenga otro punto de referencia otro punto de partida donde dé ganas a los chicos de quedarse en la escuela justamente, ¿no? o sea, dejar aquella dureza de la matemática sino atravesarla con disciplina que sea diferente o sea, que tenga otro abordaje entonces también gracias gracias Gracias. 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 Basta recordar que desde 1857 hasta 1860 entraron al país unos 20.000 inmigrantes. Gracias. 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 La nostalgia pasó a ser un miembro de la familia del inmigrante. Ese sentimiento era más marcado en la mujer. Casi todas querían volver al país natal para poder ver el padre, la madre, el pueblo, aquellos valles, aquellas montañas. Gracias. 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 San Carlos. San Carlos mi tierra natal. San Carlos bienvenido hogar. Orden verdea tus históricas jornadas. Romorden siempre a traer viento secular. San Carlos. San Carlos bendito crisol. San Carlos trabajo y amor. Tu corazón latiendo arado y chimenea. Y sus latidos le dan ritmo a mi canción.